Las nuevas tecnologías han ayudado a que los niños encuentren comunicación con el mundo exterior, no solamente con lo que conocen en su escuela, con lo que conocen en su entorno, sino que van mucho más allá, se hace más globalizada la información, el conocimiento y pues eso amplía también su perspectiva en el niño. Entonces, considero que las nuevas tecnologías han ayudado, primero, a que el niño busque la información de diferentes formas y segundo, que el niño tenga un conocimiento más amplio de lo que es su mundo.